Panal TV ¿Qué esperas esta noche? Híjole, pues ojalá que el público vibre, que el público goce, sienta, se quede para la historia Primeramente Dios este día y eso es lo que buscamos y lo que anhelamos Bueno, Simapán, Hidalgo, sin lugar a dudas, es uno de esos lugares Que no se deben de perder, vamos a hacer todo lo posible por quedarnos primeramente Dios Si el tiempo lo permite para dar todo el recorrido como es Y sin lugar a dudas es un agasajo Insisto, a pesar de que lo hice de una manera nocturna Si así me gustó, imagínense de día, insisto Tienen que dar ese recorrido Maravillado, de verdad, con lo bonito que es Simapán Pégate un grito, Simapán, Hidalgo, de verdad, con lo bonito Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas ¡Cantella sin lugar a dudas, sin lugar a dudas! Y sin lugar a dudas, dice que no degustos, no situations, no permanecemente натous No te necesito de las calles, así que no se puede que no vayas Si las aves nos ayudan a cantar, me van a caer, me van a caer Porque ya das por esto que hemos terminado Son bien tus derechos, pero sin dejarlo Quieres recolgar Quieres ir con la noche Las dudas son terminadas Con esas horas yo no sé, con correa, tan hermosa y con correa Quieres que descubro Y ese es el problema No me digas de tema, sabes que el problema No solo es mi, es de gozón Y de ver, tú te vas a sentir Y mientras tú te ocupas, te deje la lupa Sobre tu amor por ser feliz Y te deberías de aprender Y te deberías de aprender a no A ver, tú te vas a sacar Y me voy a sacar Y no me digas de aprender Y tú no puedes SCARG No puedeslo ser feliz Y el beso de Jesús No puedes dudar No puedes dudar de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, el día quererte, no es lo suficiente, todo para tocar, todo para tocar. ¡Colete! ¿Qué sería el problema? Gracias, el auditorio. Al mismo. Si nos escuchan allá un tarde, llámosle un ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!